Muy buenas gente, estamos aquí en el April's Fools y nos encontramos con los falsos Mugiwaras. Voy a ir con doble Baccarat, pero este equipo llevo a Saborite para vencer a Demalo. Es una misión muy fácil. Me parece que es buena la misión esta. Porque cada uno de los fake Mugiwaras, que ya quiero aclarar que no sirven para sockets de los originales, nos van a dar la experiencia de una tortuga. Es decir, como una tortuga normal. O sea, no de las pequeñitas, sino de las normales. Así que por eso están bien. Por otra parte, también van a salir aquí Cotton Candy. Está muy bien que salgan Cotton Candy. Y también libros de cualquier versión de los Mugiwaras originales. Yo que sé, te puede salir Loyal Zoro, te puede salir 3D y Tuya Robin, te puede salir Luke G3. Incluso, ya he visto varios libros de Usub Golden Pound. Así que, oye, si lo necesitáis. Bueno, hay sitios mejores para conseguirlos, pero si de aquí sacáis un par, pues no está nada mal. Yo, personalmente, lo que voy a hacer es gastar toda la stamina del día aquí. Igual, 2 o 3 gemas para sacar más Cotton Candy o más personajes así. Ya veis que quitan 150, o sea, es lamentable. O sea, esta nos silencia 3 turnos, creo, a nuestro capitán. No pasa nada. Bueno, yo es que con doble Baccarat no tengo Sockets. Es muchísimo, muchísimo mejor ir con Haruta, evidentemente. O otro personaje que es muy bueno. Haruta con Blackbeard Legend. Para ese último Megalod que va a tener una barrera. Estos nos dificultan el Dark Perfect, que no es nada ahí súper malo. Y nos silencia el especial de un personaje aleatorio 3 turnos. Que bueno, no es que vayamos a usar a Sabo ahora mismo. Así que me da bastante igual. Ya veis, no es que... Si tenéis 100 de healing... 100, ya está. Nada más. Ya podéis... O sea, es que vais a estar con toda la vida todo el rato porque quitan poquísimo. Y ya digo, es buena esta isla simplemente por todos los libros, todos los Cotton Candy. Y tened en cuenta de que cuando hacéis Tortugas, por ejemplo, son 15 de Stamina. Y a lo mejor te dan... 3 Baby Tortugas y 2 de las normales. Pues mira, pues en esta isla te van a dar prácticamente siempre... 2-3 de los falsos Megwaras, que ya son como las Tortugas. Te van a dar también Cotton Candy y libros. Pues sale rentable. Yo diría que sí, es una isla bastante decente. Además de que los Megwaras evolucionados, los Impostor Straughats, estos... Sirven también para equipos zombie, para la gente que no tenga el... ¿Cómo se llama? El Rocketman, el nuevo barco que ha salido. Así que el falso Zoro y el falso Sanji nos ponen orbes malos y nos los fijan. No es que nos vayamos a morir por eso tampoco. Pero bueno. ¿Qué más da? Así que vamos a hablar un poco de los Impostor. Son Driven Shooter, ¿vale? Tienen 8 de combo. 3 slots. A los que si los vamos a usar como capitán... Yo les metería Cadenas, Silencios y Healing. Pero también pueden ser útiles, por ejemplo, en un equipo con Fujitora en el que lleve a Shiki. Son full orbes por el especial. Así que en ese caso yo les pondría cooldown, orbes y healing. Ahí ya cada uno. O haceros dos porque se sube rapidísimo estos personajes. Ya he visto muchísima gente que a nada de rato los tenía al máximo con Sockets. Porque todos los que salen son Sockets para la evolución. O sea, todos los personajes que nos van saliendo son Sockets para la evolución. Así que si te dan 4 cada run, pues se Soquetea muy rápido. A nivel máximo, que es nivel 50, tiene 1.288 de vida, 604 de ataque y 110 de RCV. La habilidad de capitán boostea el ataque de todos los personajes con un coste entre 20 y 30. Por 2,5 puede estar bien esa parte. Pero reduce la vida de todos un 90%. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener muy, muy, muy poca vida. En torno a 300, 400, no sé, 100, 100, no sé, no sé cuánto es exactamente. Más o menos con los equipos. Pero eso y un Pell, por ejemplo. Si tenemos 300 de healing, pues lo tenemos ya todo hecho. Porque sería un equipo zombie. Y el especial, como ya he dicho antes, que puede venir, por ejemplo, bien para ese tipo de equipos. Con Fujitora, por ejemplo, en un equipo Driven. Cambia los orbes en la columna izquierda a G, Quick y Dex. Por ejemplo, el G iría a Fujitora. El Quick a un N y el Dex a dos Flamingo. Y en la columna derecha a STR, que sería Shiki, PSI, que sería este mismo. Es el único que no tendría orbe. E INT, que es el que tendría Fujitora. Y con la habilidad de Shiki, pues bueno, el G del otro Fujitora pasaría a ser INT también. Así que nos pega este Megalo, que no es nada del otro mundo. Tiene 380.000 de vida. Quita la brutalidad de 496. Así que se pone barrera a cuatro turnos. No es nada difícil, pero bueno. Al 30% nos vuela un personaje. Y bueno, hace más cosas que no tengo por aquí ahora mismo. Pero vamos, que no va a ser nada complicado. Ni aunque nos vuela un personaje, creo que nos vuela el de abajo a la derecha. En mi caso el que está Sabo. Así que lo habría puesto bastante mal. Pero bueno, ya muere. Al morir nos cuenta su vida. Y bueno, sale volando. Y nos puede dar cualquiera de los otros falsos moviwaras aleatoriamente. Así que nada, espero que os haya gustado, os haya ayudado esto. Vamos, no creo que necesitarais ayuda, pero ver que también se puede con doble Bacarath. Muchísimo mejor, evidentemente, Haruta, doble Haruta o Haruta con Blackbeard. Incluso Bacarath con Blackbeard es muchísimo mejor. Para romper esa barrera, ya vemos aquí libros de todo el mundo. Y estos que bueno, pues para tortugas o para sockets de estos. Así que nada, espero que os haya molado. Y un saludo chavales.